hola a todos una vez más aquí en este video les voy a enseñar un pequeño problema que ocurrió en este motor Packard MX13 pueden ver ahí lo que pasó es que el aceite se mezcló con el coolant pero el coolant no se mezcló con el aceite es decir que el aceite del motor está totalmente limpio no tiene mezcla con el coolant pueden ver pueden ver ahí el aceite la varilla no está contaminado con el coolant pero el coolant si se contaminó con el aceite entonces ya el problema ya lo encontré el cual fue el enfriador aquí ya ya lo cambié en este momento es este que está aquí estaba estaba picado estaba picado y por eso se estaba mezclando el aceite con el coolant pueden ver para poder sacar ese enfriador hay que sacar la base completa con los filtros y también hay que quitar aquí enfrente aquí enfrente quitar la la ventiladora quitar la bomba de agua junto con la base del termostato completo para poder tener espacio para poder sacar el módulo del enfriador de aceite junto con los filtros aquí se puede ver el aceite parece chocolate más bien el coolant mezclado con el aceite pero ya gracias a Dios ya se encontró el problema ya ahorita solo aquí está la base de la bomba de agua junto con la base del termostato que les decía es esta y pues ya solo limpiar tornillos para seguir armando ya todo completamente bueno espero les ayude en algo este video adiós